Música Les voy a contar un poco de como nació Margarita, te voy a contar En el año 2001 yo vivía en Miami y mi esposo vino aquí a Nicaragua a montar un concierto de Chichi Peralta y Paulina Rubio para el Pub Victoria y un amigo de él manejaba el Canal 6 y tenía un estudio grande con bancas para público yo trabajaba en comunicaciones corporativas allá y en toda el área de desarrollo personal y le dijo pues, ¿por qué no te traes a tu esposa? Hacemos aquí un show, un talk show, así como el de Cristina, me acuerdo que le dijo y vos que sabes de producción y ella que sabe de comunicaciones mi esposo me llamó por la noche y me propuso que nos vinieramos a Nicaragua y yo no la pensé, así de corazón le dije vámonos porque ya había venido varias veces, estaba enamorada de Nicaragua y a mi hija que tenía cuatro años en esa edad le fascinaba venir acá entonces yo sabía que le iba a hacer mucho bien y así fue como nos vinimos y empezamos en el Canal 6 en el año 2001 Bueno, los principales aprendizajes en estos 12 años han sido uno, a no juzgar a las personas porque he conocido personas de todos los ámbitos he conocido gente buenísima, también he entrevistado asesinos, violadores trabajadoras sexuales, gente muy sufrida, gente muy exitosa y me doy cuenta que uno no puede juzgar a nadie cuando uno dice, ay, esa persona tal cosa y le empieza a saber su historia y uno empieza a entender, ¿verdad? de dónde se van dañando las personas o nosotros mismos los seres humanos vamos dañando a los demás por eso tenemos que cuidar tanto a nuestros niños, ¿verdad? he aprendido a ser agradecida porque yo había oído hablar de pobreza pero aquí la he visto de cerca, la hemos vivido en programas de 24 horas y me he dado cuenta lo que es vivir en condiciones extremas y he aprendido a agradecer cada grano de arroz que me puedo comer toda la salud que tengo o sea, uno a veces se vive quejando y hay gente que no tiene piernas, que no ve, que no oye todo esto me lo ha regalado el programa y los panelistas que con tanto cariño y confianza pues han venido a compartir el programa Bueno, Margarita te voy a contar llega su fin después de 12 años es el fin del programa, no el fin de Margarita es un formato, ¿verdad? que se llama Talk Show es un formato que es una producción muy grande y es muy costosa, ¿verdad? entonces ya veníamos desde hacía unos meses evaluando, ¿verdad? porque a pesar de que tenemos buenos patrocinadores los costos cada vez se elevaban más y yo también venía pensando desde hacía un tiempo en terminar unas certificaciones que estoy sacando en desarrollo personal y coaching y creo que las dos cosas se juntaron en un momento y dijimos, bueno, vamos a cerrar este formato yo me voy a tomar un tiempo voy a seguir mejorando siempre para poder dar más en mi trabajo y eventualmente ojalá podamos regresar con un formato que sea más acorde a lo que es el mercado nicaragüense pero también de alta calidad donde sigamos inspirando y ayudando a las personas así que estén pendientes por ahí, por ahí me van a ver de pronto yo quiero darle un mensaje a todos los nicaragüenses quiero darles gracias de todo corazón por haberme acogido en su país aquí seguiré mucha gente piensa que me voy no me voy de Nicaragua Nicaragua es mi patria, mi hogar mis hijos, mi esposo son nicaragüenses yo soy nicaragüense de corazón y quiero darles gracias por la gran acogida que me han dado nunca me he sentido extranjera en este país el cariño que me dan aquí no tengo cómo pagarlo no tengo cómo olvidarlo soy la persona más feliz en este país gracias a ustedes que me han permitido compartir esta belleza de tierra y de país con ustedes que Dios los bendiga y muchas gracias